Willy Mondeja, haz la guitarra Fili No me importan las tormentas Ni en que sean fuerza o mar Los añoro locamente O poder allí llegar Fui a partir de esta tierra Con Juan Vila García Neste bote de vela Penso llegar a esa ría No me importan las tormentas Ni en que sean fuerza o mar Los añoro locamente O poder allí llegar Yo me voy en bote En bote de vela Quiero empadran carne en área Da praia de Compostela Yo me voy en bote En bote de vela Quiero empadran carne en área Da praia de Compostela No me importan las tormentas Ni en que sean fuerza o mar No me importan las tormentas Ni en que sean fuerza o mar Comoẩn encontrar Mas cáncerá suas olvas Pues lo máis más del mundo Una cosa más hermosa Es la terrainha miña Onde está a vía de Acero cosa Que esta miña, miña, ¿dónde está mi abusa? Yo me voy en bote, en bote de vela Quiero embarancarme en área de la playa de Compostela Yo me voy en bote, en bote de vela Quiero embarancarme en área de la playa de Compostela Yo me voy en bote, en bote de vela Quiero embarancarme en área de la playa de Compostela Yo me voy en bote, en bote de vela Quiero embarancarme en área de la playa de Compostela Quiero embarancarme en área de la playa de Compostela que va a arrancarme la alea de la playa de Compostela.